Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Paris Saint Germain ganó sobre la hora 2x1 ante el Lille, último campeón de la Liga de Francia. Hay una incógnita y es ¿qué pasa con Lionel Messi? Salió sustituido al terminar la primera parte. ¿Qué pasa con Messi? Se habla de una posible lesión, pero vamos a entrar en materia y vamos a ver qué dicen los principales diarios europeos acerca de una posible lesión de Lionel Messi. Bueno, esto dice el diario Récord en México. Logran la victoria, los goles de Marcos Correa y Di María el PSG remonta a Lille y se lleva la victoria. Messi salió de cambio y no consiguió anotar. Y esta es la portada del diario LX en Francia. Paris, el rey del suspenso, muy mal compromiso del PSG, realmente lamentable. Primer tiempo desaparecido, el segundo tiempo digamos que tuvo suerte ya sobre el final del segundo tiempo y lo gana sobre la hora. Messi sustituido en el descanso. Y atentos a la portada en Argentina de el diario Ole. Messi no jugó bien y lo sacaron por Icardi. Leo que arrastraba una lesión, sintió una molestia en la pierna izquierda, no cumplió con una buena tarea y Pochettino lo reemplazó en el entretiempo ante el Lille. Portada en España de Mundo Deportivo Final en el Parque de los Príncipes, el PSG remonta con goles de Marquinhos y Di María que un problema de reacción y sin Messi sustituido en el descanso en la Liga 1. Información en España del diario AS. El argentino fue sustituido al descanso en el partido ante el Lille, llevaba al encuentro con molestias, pasó desapercibido en un mal encuentro del Paris Saint Germain. Esto dice en Argentina TNT Sport, PSG gana de la mano del Fideo, el equipo de Pochettino sufrió más de la cuenta, pero al final lo dio vuelta el equipo vence 2-1 a el Lille. David abrió la puerta, pero Marquinhos y Di María lo dieron vuelta, Messi jugó un tiempo y lo reemplazaron por Icardi. Amigos, yo me despido, eso es todo por el momento. Los dejo con el post de ESPN Fútbol Argentina. No olvides darle me gusta al video, comentar, suscribirte si sos nuevo. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.